Hasta ahora, con la mano sonrisa por siete latinos, en el mismo cielo Te puse nerviosa cuando con traveso te puse tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Y nunca lo olvidé, te dije a mi nombre Y me dijiste que después estaríamos unas cuarenta solas Hubo conexiones al primer instante que te veía hermosa Eras como una mujer y de puro gusto, yo te vi una goza Y de gran mundo, apélame de ti Le dame a sus gustos, cuando se los tienes y a que te dedicas Sinceras con alguien, con un sueño y a que me crees tu vida Y de gran mundo, que me crees tu vida Y de gran mundo, que me crees tu vida Hablame de ti Por los días de los días, a ti te he estimado Sin tu corazón, por el momento, si looy está ocupado Con la tuya se va robando Y es que eres tú, habla delante de ti Ojalá me digas que es el disco lindo solo para mí Gritiendo en la música Ojalá me digas que es el disco lindo solo para mí Gritiendo en la música Ojalá me digas que es el disco lindo solo para mí Gritiendo en la música 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 Se va muriendo mi alma, se va muriendo en verdad y ama, pues se va a tener esperanza. En la vida no me deseará, porque te vengo con las miradas, así se va muriendo mi alma, y va creciendo, se va a tener esperanza. Se va muriendo en verdad y ama, pues se va muriendo en verdad y ama, pues se va muriendo en verdad. Como una noche que era, que nunca era el Señor Como es que sigue a mirar, y ahorita ves que es un tema Y ahora tengo la violencia, algo más bello que no va a sentir Pero no estoy bien, y me cuenta de ti ¡Judy! ¡Y suena el Señor! ¡Y la viva Chica Alvará! ¡Judy! ¡Y la viva Chica Alvará! ¡Judy! 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 Gracias.